Me ha dejado al Consolador Me ha dejado al Guiador Si yo tuviera que escoger Yo jamás lo cambiaría Me ha dejado al Consolador Me ha dejado al Guiador Si yo tuviera que escoger Yo jamás lo cambiaría Si yo me caigo Él me levanta Si yo no sé Él me enseña Si estoy triste Él me consuela Ese es el Consolador Si yo me caigo Él me levanta Si yo no sé Él me enseña Si estoy triste Él me consuela Ese es el Consolador Gloria a Dios Gracias a Dios mío Por enviar a tu Espíritu Santo Como nuestro Consolador Te adoro Papa Dios Grandezco tu nombre Señor Podrán pasar mil años Podrán pasar muchos más Y jamás el hombre Y jamás el hombre Podrán llegar a entender Podrán pasar mil años Podrán pasar muchos más Y jamás el hombre Podrán llegar a entender Solo me queda Alabarte Mi Señor Solo me queda Darte gracia Gracias 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 Mi Señor Porque moriste Tú por mí Solo me queda Alabarte Mi Señor Solo me queda Darte gracia Gracias 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 mi Señor Porque moriste Tú por mí Gracias 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 Señor Te adoro Padre Gracias Gracias Solo me queda Alabarte mi Señor, solo me queda darte gracias Gracias mi Señor, porque moriste tú por mí Solo me queda alabarte mi Señor, solo me queda darte gracias Gracias mi Señor, porque moriste tú Gracias Dios mío, gracias Padre, te adoro Señor, amén Gracias por ver el video